Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa que es el resumen más completo de todo lo que pasa en la ciudad de Rafaela y en la zona en materia de cultura, espectáculos, eventos, tendencias. Y atención porque este es un programa que tiene mucha música, porque en realidad el fin de semana estuvo teñido de mucha música. Estuvieron las pelotas en la ciudad de Rafaela con todo lo que esto significa. Y además de otros referentes de la música nacional que se han dado una vueltita por esta ciudad. Así que los vamos a tener por supuesto aquí. Pero nos vamos a meter inmediatamente en lo que pasaba en el festival de las pelotas. Allí se estuvieron presentando dos bandas rafaelinas. La primera escénico. Hablamos con ellos, así que aquí compartimos este material. Arranca por ser lo clásico y termina siendo lo nuevo. Va a haber algo de lo nuestro, va a haber algo de alguna que otra versión de algún clásico importante. A dos voces, digamos que algo bien alternativo, bien lindo. ¿En qué estado se encuentra escénico en estos momentos, en estos tiempos? ¿Cómo situás a la banda? La verdad estamos en un estado de mucha evolución y de evolución muy rápida. Desde que arrancamos estamos próximos a cumplir tres años de antigüedad. Y la verdad que desde que arrancamos hasta ahora hubo una evolución importantísima. Cada uno de los tres que somos pudo desenvolverse muy bien sobre los escenarios. Y lo bueno es que estamos confiados y con muchas ganas.